Hay algo extremo Pensando en cual? En la barripe de techo, cierto? Nooo, ese no fue extremo Que es el tipo de barripe de techo Explícame esto Te gustó? Me encanta, está de río Proyecta, proyecta Bueno, viste que... Onde vais? Y va, y va Es la primera vez que se viene Katie en cola De paso, y vos la viste Describe el momento por favor Hoy, yo venía al podcast En el bus Obviamente, porque acá en Maracaibo Y cuando estoy parada en todo el frente O estoy sentada en todo el asiento del frente Veo a Katie subiéndose Pero no solamente que estaba subiéndose Al bus, sino que le estaba Pidiendo la cola al colector Y lo hizo así toda sensual Y yo quedé así como que Esa es Katie Y ella no sabía que yo la estaba mirando Que es lo mejor de todo el caso Entonces me pregunté, es la primera vez que Katie ha pedido la cola Ay Dios Palabra cierta, yo creo que sí Es la primera vez que Katie ha pedido la cola No, yo creo que ya ella tiene bastante experiencia en eso Pidiendo cola, bueno, no sé Tomás la conoce desde primaria Sí, Tomás que es su amigo Mira, yo creo que por lo que me estás contando Ese desenvolvimiento, esa soltura para hablar Y para decir, mira, me das la cola, los ojitos La cuestión, yo creo que tiene más de una vez Y le puso los ojitos así tipo De gato con bota Y yo, que manipuladora Y tan tranquila que se ve Y de paso te vio, te vio y vos y que, eh Y ella No, es que ella no me vio Ella no me había visto Si te ves un cambio de historia Claro, porque obviamente Va a disimular, va a disimular Sin duda Pero no, yo creo que tiene experiencia Yo creo que no es la primera vez Bueno, y eso yo creo que Que no es la primera vez que pedí cola Dicen aquí Dicen que tenéis mucha experiencia Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien Y no es que tengáis experiencia pidiendo cola Es que tenéis experiencia siendo persuasiva No No, y lo mejor no fue que Ya lo dijo, ya está Cerramos el tema Caso cerrado No, ya va Porque lo mejor no fue que ella pidió la cola Lo mejor fue que le dieron la cola Siendo persuasiva, por eso digo Persuasiva Se la dio Manipuladora, o sea Aquí estuvimos al novio la semana pasada La semana pasada fue, sí La semana pasada Y no habló tan Antepasada Antepasada Exacto, sí, antepasada Porque este episodio sale Dentro de dos semanas Una vaina así No, pero ¿por qué? La gente sabe que estamos grabando Estamos grabando Qué horrible Él es muy horrible Bueno, en fin, en fin Yo creo Yo Yo creo Hay que ser sinceros con la gente Aquí hay un desastre De verdad Orden Moción de censura No, mentira Este, pero De verdad que Yo creo que todos cuando hacemos las cosas Por primera vez Nos da como que un poquito de miedo Nos da como que un poquito No hay tanto desenvolvimiento No hay tanto Pero ya cuando somos así como que tan ágiles Ya es, porque lo hemos hecho varias Hay experiencia Hay experiencia Y es que siempre Siempre hay una primera vez para todo Siempre hay alguien que dijo Voy a hacer algo por primera vez De hecho De eso se trata como que la evolución ¿No? La historia Siempre hay alguien que hizo algo por primera vez No sé Alguien que inventó algo por primera vez El arriesgado Exacto Y es parte de eso De no tenerle miedo Como a lo desconocido Qué rico Ajá Pero volviendo al tema De que por primera vez Hoy en el podcast Hay dos hombres y una mujer Hay dos hombres y una mujer ¿Cómo te sientes tú con esto? Ay bueno Les voy a decir ¿Es la primera vez que has estado en el medio? Sí Es la primera vez que he estado en el medio Es la primera vez que haces un sándwich Es la primera vez que hago un sándwich Un trío Y es la primera vez que hago un trío En este contexto Ah En este contexto Exacto Porque he hecho tríos para Trabajo de la universidad He hecho tríos Para ir a compartir con mis amigos He hecho tríos para jugar dominó Porque dos Mientras dos jugamos Otro nos está soplando Así que Tengo experiencia con eso de los tríos Se pudiera decir Pero es la primera vez que Tomás Está en un podcast Es nuestro invitado especial el día de hoy Sí Y Tomás lo conocimos a través de nuestras redes sociales Arroba que clase de podcast Y obviamente pues Este podcast ha unido vidas ¿No es así Tomás? Totalmente Primera vez que se ven personalmente Primera vez que nos vemos Acaba de destacar que Yo soy la lámpara el día de hoy Me vengué Cuéntanos Tomás ¿Qué se siente Estar por primera vez En un podcast Y contactado por redes sociales Que es como que lo más Sorprendente Bueno la verdad es que Tiene Y acá de destacar Estudiante de medicina Nada que ver con medios Primera vez en Ya O sea deja que el niño hable Por favor Por favor Este es mi momento Ya tú tienes tu momento siempre Por favor Siempre quitando cámara Así no es Ok ok O sea es que Sapa celoso Tranquilo dale Está celoso Está desplazada Adolfo No hay otro niño acá ¿Verdad? Gracias a Dios Sabéis lo difícil Que es trabajar con puras mujeres Ok no mira Este Y te supone que te traje a vos Para defenderme Mira Dale Dale O sea Imponte Imponte A tomar un por esto A tomar un por esto A ver Este Este La verdad es que la experiencia Me está pareciendo Bastante chévere Pensé que iba a ser Como un tanto más Tosca O forzada Digamos de mi parte Para ustedes Porque ya ustedes Prácticamente Respiran esto Pero La verdad es que Está siendo una experiencia Bastante chévere Y Si es súper Súper curioso Que yo esté acá Por un video En donde les cuento Una anécdota Súper genial Entonces Vamos a ver que sale Espero que Que lo haga bien Ay no Excelente Como lo está haciendo Hasta el momento Bueno yo no creo Que sea la más indicada Para decir como lo hace Tomás De verdad que No creo No creo Pero Yo creo que Lo importante es Que Contemos nuestras anécdotas Que Armemos una tertulia Universitaria Y que podamos Hablar De temas Que de verdad Intentamos Hablar de todo Pero No sabemos de nada Exactamente Y yo creo que Eso es algo que hablábamos ayer La pregunta premisa De este podcast Va a ser ¿Qué sentiste En tu primera vez? ¿Qué sentiste En tu primera vez Tomás? Tú Eres el que va a abrir Esta tertulia Ok Este Mira La primera vez Yo creo que Que me ardió Si Si totalmente ¿What? ¿Te ardió? Si Eso arde Mira Este Claro La primera vez Que yo tomé Que yo me comí Una viagra Un manguito Con limón y tal Me ardió bastante Terrible Sentí un ardor terrible Me duró un par de horas Para que sepas No Él tiene un estómago delicadito Chico no Pero que no llega Yo no A mí también me ardió Yo pensándolo A mí me ardió Porque la primera vez Que yo me caí en una bicicleta Y me hizo un raspón Pero terrible O sea Porque yo no tenía ruedita Y se me hizo un súper Y que de una sin ruedita Sí O sea De una Yo soy arriesgada Me lanzo De una sin protección No No Siempre Hay que usar protección Siempre Pónganse su casquito Pónganse su rodillera Su codera Para que no le pase Lo que a ella Exacto Porque uno no se puede lanzar Así de una Usar protección Entonces Me ardió demasiado Lloré como por tres horas O sea Y de paso que yo soy chillona ¿Y a ti te ardió? No Supieras que yo La primera vez No tenía primera vez No Sí he tenido Muchas primeras veces ¿Has tenido muchas primeras veces? Muchas primeras veces Cabe destacar Bueno yo creo que todos Hemos tenido muchas primeras veces Pero cuenta, cuenta Y es que yo siempre soy bueno Desde la primera vez Ah tú tienes que estar De una De hecho Yo la primera vez Que empecé a manejar sincrónico Agarré la palanca De una vez ¿De una? De una vez Le agarré ese juego Agarré ese juego de una Ya va porque a mí me pudo Ah bueno pero es que Estamos hablando de manejar sincrónico Yo no sé O sea Él de una vez En la primera vez Agarró la palanca Y ese juego de una Primera, segunda, tercera Quinta, retroceso ¿Tú agarraste la palanca de una? No mira Yo la verdad no daré la palanca de una Yo creo que primero prendí el carro Ah claro Ah no Claro Claro Había que prender el carro Claro Pero agarraste la palanca Tardo o temprano Tardo o temprano me tocó Exacto Ah bueno Pero él es un hombre que va paso a paso Paso a paso Yo soy más violento Ay no Tú vas de una De una A lo que Me contaste ayer Puyaste a María Ahí está Y ese video está en las redes No, no está en las redes todavía Hay que subirlos Vayan a ver como Adolfo Puño a María Exacto María pero te gustó Ay Dios Le dolió Quedó con dolor Porque De ahí vino la cosa Que le había dolido la pierna Que le había dado La pierna Le dio un calambre Un calambre O sea La calambre No lo más triste Tommy Es que ella Él la apoyó Y ella ni sintió Le dio fue un calambre Bueno pero La dejé calambrada O sea Como que Agarrando Algo es algo Algo es algo Algo es algo Pero ya va ¿Será eso bueno o será eso malo? Ay Dios Tú Que es la que tiene más experiencia Bueno yo no sé Yo nunca A mí nunca me han dejado calambrada Para nada Relajada Te han dejado Relajada Relajada Súper relajada Y que respirando así Claro Después de hacer ejercicio Uno queda súper cansado Respira así Sudado Pero yo creo que mi condición física Funciona Porque siempre quedó Chévere Acostadita Dormir Y listo Bueno pero Más allá de todo esto Si tú dices que has tenido Muchas primeras veces Cuéntanos ¿Qué otra primera vez has tenido? Bueno También la primera vez que Perdón Ya se que hace todo bien Ya va Es la primera Pero es que no es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez que agarra un micrófono No señora Lo hace bien la primera vez Ya después No garantiza nada Sí Él solamente tiene un intento Exacto Y solamente en un intento Le sale bien Ay Dios mío Exacto ya No 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 Es que ya después pa' qué La primera Ya va ya va Dicen que la Ya va ya va Dicen que la primera impresión es la que cuenta No No Eso dicen No 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 Que hablen aquí los hombres Porque esto es muy importante Eso dicen O no La primera impresión es la que cuenta Pero también dice que no hay que jugar un libro por su portada Ajá Bueno también lo dice No porque un jardín florezca Tienes que dejarlo de regar Para nada Al contrario A veces a uno le pasa que uno ve la primera impresión Y uno dice Guau Y después cuando dice Ay Se ahogó Otra vez haces Otra vez haces Guau Y después Ay Se ahogó O sea es super chimbo No Porque uno piensa que no sé Va a navegar en el océano Y después Pero no Después Era un charquito De barro Pero igual ya va No sienten que Ajá Las primeras veces Por lo menos Siempre Tienden a haber errores O puede que sea Perfecto la primera vez Ahora No piensan ustedes que es con la práctica Con la Se cae como en una monotonía Pero no te caiga Ay María Es la primera vez que María se cae Detrás de cámara Oh my god Ajá Bueno yo creo que no O sea es que depende de cada quien Pero Yo creo que La mayoría del tiempo Se tiende a caer como en una monotonía Y esa monotonía a veces es mala Porque por ejemplo Yo Que ando en bicicleta La primera vez que monté bicicleta No me caí Yo desde el principio Y sin protección también De una Y Y ahora ando en bicicleta Pero no digo No digo que no me he caído Si me he caído Pero no la primera vez Tomás Sálvame aquí Porque de verdad que no puedo rebatir Este Este argumento Que Nada más le importa la primera vez Que se lanza No es que Yo no estoy diciendo eso Yo no estoy diciendo eso Simplemente quiero Ese O sea quiero Debatir Ese argumento De que se puede caer En una monotonía Está bien Como es la primera vez Que tenemos otro hombre acá Por favor Dejamos hablar al otro hombre Este Mira Indudablemente Hay que variar Hay que variar Este Por ejemplo Si estamos en bicicleta En algún momento No sé Queremos pedalear como parados En algún momento Nos queremos sentar En algún momento Queremos ir más rápido Más lento No sé Si nuestra bicicleta Tiene cambios De abajo Le subimos un cambio Hay que variar Hay que variar Porque la monotonía de pana Que nos ahoga Totalmente Es algo que Nos termina ahogando Tiene a fastidiar Tiene a fastidiar muchísimo Bueno Sí O sea yo también pienso Que es así Pero que no es importante Nada más esforzarse En la primera vez Yo pienso que la primera vez Es cuando uno decide Sí Lo voy a hacer Sea lo que sea Sí O sea es una decisión Y me arriesgo Y venzo el miedo Y doy el primer paso Ahora A medida que se va pasando la cosa Uno va como perfeccionando En todos los ámbitos En todos los sentidos Por lo menos Yo sé Yo sé Que Tomás se ha copiado Claro ¿Cómo fue la primera vez Que te copiaste? Mira la primera vez Que me copié No te descubrieron Ah no Nunca me han descubierto Este La primera vez Que me copié Él es un experto ¿Qué dices tú Katie? Totalmente La primera vez Que me copié Fue en bachillerato Fue la típica chulética Que tú sacas por allí Y tal Epa Pero Con el paso del tiempo Tú te has ido sofisticando No se va sofisticando Por ejemplo En veterinaria Me llegué a copiar En un examen oral Sí ¿Cómo se copia uno En un oral? La primera vez Que él venció O arrebató su ética Cuenta eso Bueno Venció el sistema No era tan ético En aquel momento Estaba en veterinaria Y tenía unas converse Allí anoté una gráfica Que había que explicar La profesora me pregunta Mire, explícame esta gráfica Yo decía así Miré para el piso Saqué mis zapatos Y ella me decía ¿Por qué miras tanto para el piso? Doctora, estoy nervioso De un momento Manipulador Miraba Le decía No, esto es así Esto es así Esto es así Muy bien bachiller Eres el único que lo ha dicho Buenas noches poliedro Hasta luego Venció el sistema Eso amerita Un aplauso Eso amerita Dos veinte Un veinte Eso amerita dos veinte Un veinte por haberlo hecho Y un veinte porque no lo descubrieron En esa copia O sea, porque se copió En ese contexto Él ahí Esto no es acto para nerds No Pero él ahí demostró su astucia Él puso A prueba su astucia Para engañar Y embaucar a las mujeres Epa Ajá Era una profesora Era una profesora Saben que quieren Matar tu fama aquí Para que sepa ella Claro Claro Mira, me va a ver gente O sea, tú crees que Es justo para mí Que la primera vez que yo sale aquí Tú me vas a poder debajear así No, no Mire muchachas Yo les voy a decir una cosa Conozcan a Thomas Es increíble Mentira Chicas, ya hablamos diario Pana Ay, qué ingrata Es increíble Pero no Tiene pelo largo No me gusta No te gusta a vos Pero esta está partísima aquí ¿Quién? Vos ¿Y vos qué celoso? Sí ¿Qué es eso? Ay, dice que sí Yo no estoy partida, mi amor Yo estoy bien completa ¿Qué es esto? Bueno, ajá Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Pero hay otras primeras veces O sea, la primera vez siempre es como El enfrentarse a lo desconocido Cuadrado Y dentro de esos desconocidos No sabes que puede haber Por lo tanto estamos Ya va, ya va Ya va Que María dice que aquí hay un cuadrado amoroso Ni siquiera un triángulo Es un cuadrado Porque ella también se incluye Vamos a hacer un cuarteto y ya No, 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 no No, 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 no O sea, después de que termine esto Tomás y yo nos vamos a tomar un café Y la cosa quedó aquí Totalmente ¿No es así? Totalmente Así es Así tienen que ser las cosas Ay, Adolfo ¿Qué pasamos? Voy a querer tomar tu café, María Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, dile que no Dile que no Tú tienes dignidad ¿Qué pasamos tan raro que no, chico? ¿Ah? Adrevido La primera vez que Adolfo invitó a salir a María Y fue por celos Y ya me rechazaron Y así que ya Y como segunda opción Tú no has dicho nada Tú no has dicho nada Tú no has dicho nada Pero deberías decir que no Porque tú tienes dignidad Ajá Las mujeres no somos Pero hablá Decí que no Si vas a decir que no ¿Y por qué tengo que dar una respuesta? Ah, no vas a dar respuesta Seguro querés ir No ¿Querés ir? ¿Verdad? No, Adolfo No siempre se tienen que negar a un café ¿Por qué? No sabía eso Argumenta 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 Porque un café viene con doble sentido Mi amor Ay, no, pero entonces no siempre se tienen que negar Ay, no, pero entonces no siempre se tienen que negar Ay, no, pero cuando me dicen ¿Quieres café? Sí, sí En serio No, pero no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con eso No estoy de acuerdo con eso O sea Un café no siempre viene con doble sentido Ahora Ver una película Siempre viene con doble sentido No, pero me estás mirando así Y yo estaba aquí Tú sabes Mira Mira, Dios nos dio Estos ojos Para uno mirar Voy a explicar esto Para la gente que nos está viendo a nosotros Allá Giselle estaba semidesnuda Y este la estaba Pero Hay que aprovechar Hay que aprovechar Tomás estaba mirando ¿Por qué hay? Ay, Dios Esto es un desastre Tomás ha venido a perturbar Este equipo Lo siento, lo siento Dice que acá había paz Dios Decid vos, hijo Dice que se me abre sola Viniste a reforzar a Adolfo Decid vos que aquí había paz No conoces mi vida Bienvenido a mi vida Totalmente No, pero no Uno cuando invita a un café No siempre es en doble sentido Ahora cuando te invitan a ver una película en su casa Bueno Depende de quien te invite Porque si a mí María me invita a ver una película en su casa Eso es pijamada Cuando un hombre te invita a ver una película en su casa Dígalo ahí Totalmente ¿Y un café sí? Hay un café sí Ya va Lo de la película es un cuento viejo Ay, me gustaría ver una película Ajá Ajá Y siempre la película es Una película que nadie conoce Que si de los 60 Totalmente Mira Debe haber como una barra de opciones En cuanto a películas para jugar Sí, ¿verdad? Claro De acuerdo Para que tú escojas una ese día Y como que la película está aburrida Y no sé qué Comienzan a hablar Y de repente Epa ¿Cómo es la cosa? Ya va Tú sabes ¿Cómo es el EPA? Hace aquí Ejemplifica Yo no sé Ejemplifica la cosa ¿Cómo es el EPA? Epa O sea La manito como que se le va La manito Mira, la manito se va sola Y si es con Tomás Yo me dejo Ya lo dijo Ajá Sigamos Después del café de hoy Madre ya está soltera Desde hoy Desde hoy Desde hoy Exacto Bueno A todo cazador Le llega su presa Dicen por ahí Al mejor cazador Bueno, sí La verdad es que sí La verdad es que sí Tigre huele a tigre ¿No? Dicen por ahí Pero bueno Hablando de Retomando el tema De las primeras veces Yo creo que Ya estamos suficientemente picantes Como para Preguntar ¿Cómo fue tu primer beso? Porque el primer beso No sé Siempre Siempre da como No sé Habría que ver Hay diferentes experiencias Pero siempre da como pena Porque uno no sabe Ya va ¿Cómo fue tu primer beso, Tommy? Es lo que yo digo De lo desconocido Te estás enfrentando Algo que nunca has hecho Exactamente Para mí hay dos tipos de besos ¿Sí me entiendes? No, no te entiendo Pero explícame Por ejemplo Y puedes ejemplificar No Claro Mi primer beso Como tal Así de un toque Boca con boca Ocurrió en primaria De pronto Que tú Sabes Jugamos a la botellita En una ¡Oh! ¡Qué fue! Mira Era súper chistoso Porque Este ¿Qué? Sí Y jugaste la botellita Marica Yo nunca jugué Eso sea ¿No? Nunca jugaste la botellita Ay Dios ¿Qué infancia tuviste tú, pana? Nada No tu infancia Bueno, mira La cuestión es que En aquel momento Si te tocaba con una chica Que no te gustaba Tú hacías así ¡Ey, orden! Sin embargo Si te tocaba con una chica Que te tocaba Está dando trucos Está dando trucos Por favor Ey Esa vaina era Beyoncé Con Rihanna Y todas las negras Que tú te imaginas Vente Ahora Este Ya lo que llaman Por decir Teóricamente El beso francés Sí fue diferente El beso francés Explícame eso Este beso que tiene lengua Corazón Tú lo conoces Y lo sabes hacer ¿Cuál era? ¿Con lengua? ¿Cómo es eso? Ajá Cuéntanos Yo lo hice aquí En un episodio Yo hice un beso francés Sin que estuviera la otra persona Ah, ok Es asqueroso Yo lo hice en un episodio Creo que fue No sé si fue el pasado Creo que fue el pasado Un beso francés Sin que esté la otra persona ¿No se acuerdan de eso? Y dice que Así es un beso Ah, sí Ah, sí No lo voy a volver a hacer Dio asco Dio asco, sí Bueno, en aquel tiempo Yo tendría como 12, 13 años Y Mira, en aquel tiempo Cuando yo empecé en esto del amor Yo era profanador de tumbas Me gustaban como las chicas mayores que yo Ahora no Profanador de tumbas Son ojibios, ¿viste? Ahora prefiero el colágeno Pero prefiero asaltar con una Tú sabes Necesitamos colágeno Para vernos bien O sea que él pasó por varios momias Claro, claro Entonces mira Este Cuando llega ese momento Que tú le dices Mira, ¿quieres ser mi novia? La chica dice que sí Llega el beso como para sellar el trato Y mira Hubo un momento Como un lapso de 5 segundos Donde yo sentí esto No sabía literalmente Que estaba haciendo ¿No? Fíjicamente, ¿cómo es eso? ¿Cómo se siente eso? Y que con un muñeco de estos inflables que están en el hotel Sí, 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 totalmente ¿Qué estoy haciendo? Ya después de este lapso de tiempo La verdad es que Me aclimaté Y pude como que seguirle el ritmo a ella Ah, porque ella ya había Ah, claro Era una de estas momias Ella lo enseñó Ella me enseñó Claro que sí Claro que sí Así que bueno Así fue mi primera vez La tuya, ¿cómo fue? Mi primera vez Fue ¿Qué primer beso fue? Bueno, mi primer beso Eso estamos hablando Exacto, no Me tienen terror Bueno, mi primer beso fue a los 15 años Cuando el único novio que he tenido Me propuso que fuésemos novios en plena cancha del liceo El único novio aceptado, legal Que he tenido dentro de los parámetros familiares Me encanta cuando le hacen esas preguntas Y ella queda como que el único novio formal Formal, aceptado Que se lo lleve a mi mamá Novio de relación es el único que he tenido Y me lo pidió en plena cancha En plena clase de educación física Con valentía el muchacho No, es que yo le había dicho Si tú no haces algo así como tipo genial Te digo que no O sea, yo le tenía Que muy bien Dios mío Entonces él me propuso que fuésemos novios Y fue un besito así como que Y ya Después A la semana Yo nunca había dado un beso O sea, a ver Las mujeres tenemos una condición difícil Porque es que Venimos a veces de hogares Donde no tenemos educación sexual Donde lo único que aprendemos Es lo que nos dicen en el colegio Donde mamá no nos explica Mira, se besa así Pero eso pasa con mujeres y hombres Eso Exacto No me dijo nunca Mira, tú vas a besar así Tú vas a decir No Eso no pasa Eso no le pasa a nadie Ni hombres ni mujeres Bueno, yo voy a ser una mamá De este siglo ¿Vas a ser una mamá qué? De este siglo Y le voy a explicar a mi hija Todo ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque no Lo consciente Es que los niños Vayan a enfrentarse a esa situación O los adolescentes Y estén así como listos Bueno, ya va Déjenme terminar ¿Quieres intervenir? Ya va, ya va Déjenme terminar en la anécdota Dios mío Déjalo que termine Después que Ella está así como que Eso fue lo que sintió Tomás el primer beso Mirense cuando termino La rumbera Vale, vale, vale Ajá Bueno Y después que termine eso A una semana después Fue que nos dimos el primer besito francés Y yo no sabía exactamente Que estaba haciendo O sea, yo Me dio un asco Dios mío Ay, no Y después Obviamente Fui investigando Ahí empecé a usar La tecnología Investigué todo ese tipo de cosas Cómo se hacía Y bueno Ya después La práctica La práctica Y fue en Google ¿Cómo se besa? ¿Con el mango o con la naranja? ¿Con qué practiqué? ¿Con el mango o con la naranja? No Con mi novio No me gustan las frutas para eso Me gustan los humanos Ahí tenéis Tapón Viste, te dejo sin palabras Bienvenido a mi vida Ok Voy a contarlo bien Ok, dale, dale Pero venía Nunca había dado un beso Venía aquí Siéntate con Tomás ahí Ve al lado de Tomás Vente, vente Comparte si ya con ella Vente, vente No, no ¿En mis piernas o al lado? Al lado, al lado Ese pone celoso, ¿verdad? No, yo Lo que quería contar es que Yo nunca me había dado un beso De pequeña Porque mis papás me dijeron Que si tú te dabas un beso Podías quedar embarazada Ahí te va, baby Y yo se lo dije a mis amigos Y mis amigos me dijeron Como que sí, es verdad Y por eso yo nunca jugué La botellita Ni nada de eso Ay, Dios Y además una amiga me dijo Ay, yo me besé con un chamo Y fue así muy fuerte Y estoy preocupada Que voy a quedar embarazada Y yo les creí que es lo peor Ah, pero tú ¿Tú qué edad tenías ahí? Como 12 Eso es un mensaje para los papás Está mal No, no lleva Y sabés que eso es una diferencia Ya ve, sabés que eso es una diferencia Entre generaciones también Porque quizás cuando uno tenía 12 años Era pasable Creer ese tipo de cosas No No, pero después Ahora los niños de 12 años No jodas Los niños de 12 años Ahorita Su primera vez a los 12 años No, hasta antes O sea, también Eso es un tema que vamos a tocar En un próximo podcast también A diferencias generacionales Que yo le comenté Y él me dijo Mi alma, mi hija Sí O sea, para quedar embarazada Tenía que hacer esto Y yo O sea, me explicó todo Y yo Ok Ya Y que ok Me desato a besar a todo el mundo Terrible No, eso es un mensaje también Para nuestros padres No O para los padres de cualquier niño No está bien mentir a los niños Para preservar su ingenuidad Cuando vivimos en un mundo que cambió Cuando vivimos en un siglo diferente Cuando tenemos otras generaciones Entonces También hay que adaptar a los niños Porque si la educación familiar No se les da de la manera adecuada Lo van a buscar por esto Lo van a buscar por las plataformas digitales Y aquí hay información sin filtro Y se van a encontrar con cada cosa O se van a aprovechar de ellos Exacto O se van a aprovechar de ellos Y eso está Sí, lo mejor es hablar claro Desde la familia Desde la perspectiva de la educación siempre Pero Así es Con las cosas como son Y ya está Totalmente Ajá Y nadie más va a preguntar Para mi primer beso Está bien Es que a nadie le importa Es que no Nunca ha besado a nadie Pregúntale Pregúntale Es que más les importa el de María No, no es que no les importa Sino que ya tenemos como premisa Que tú lo hiciste bien Porque fue tu primera vez Si esperas que no Ahí nadie no Ay, qué conveniente De verdad La desmentimos La desmentimos Pero ya va Porque yo tengo una historia interesante Y es que Yo he sido O sea Yo he sido el que ha besado por primera vez Y he sido el que ha recibido El primer beso de una chica Que nunca había besado El de ese Créeme que no Ellas saben que no fue lindo Porque ellas me conocen Y fue Yo fui muy directo O sea Adolfo Si besas como baila Me destruyó No, pero yo Toma, baila rico Cuestión de Bueno, porque él y yo hablamos Después lo mostramos En las redes está Arroba que clase de podcast En los Reels Está el video Ok, entonces Síguenos contando Para que nos diga Que no le prestamos atención No Ajá La primera vez Yo tenía 16 Ya tenía 20 Tenía mucha experiencia Bueno, mucha más experiencia que yo Ah, pero tú dices Que yo soy el que agarra las momias Mira Ya va, pero coño Qué molleja Les acabáis de decir momias a todas ellas Porque tienen más de 20 No, no, no No, no, no En aquel momento En aquel momento Cuando yo besé Por primera vez Un beso francés La chica estaba en cuarto año Yo estaba en octavo O sea Era una baila que me llevaba Como dos, tres años Tampoco era que Y estábamos en la misma etapa Del bachillerato En mi defensa Estaba demasiado bonita esa chama Ah, bueno Bueno, está bien Y te paró Que es lo más importante Y me paró Bueno Es para que vos guiáis Se llama eso Estaba ciega, pobrecita Verás el hermanito lindo de Somiga De casualidad ¿Cómo? Nos fuiste el hermanito lindo de Somiga De casualidad Ya vaya Espera Este Bueno Fueron unos 15 años Ahí estábamos todos tomados A los 16 años Yo hay que Con razón Bueno, esa fue mi primera Vez que me rasqué Y mi primer beso Ok Fue horrible Fue horrible Fue horrible porque nunca lo había hecho De paso estaba rascado Ella no Ella sí estaba consciente Y fue como que Hasta literal me hizo así Ya va O sea, en pleno beso me retiró Me dice que no No lo estás haciendo bien Y tipo me enseñó ahí Y me hizo un tutorial Ese fue mi primer beso Y después de eso Fuimos novio Un tiempo Ella me terminó Yo quedé despechado Y me parté con la mejor amiga de ella Ah, qué Qué desgraciado Qué desgraciado Bueno, ajá Era joven Era joven Era joven Necesitaba el dinero Este No voy a decir la palabra Porque de verdad No me sale Pero aprovechador De mujeres Y todo Uy Los hombres somos unos perros No todos No todos Porque hay hombres Son muy caballeros Deféndeme Si no estás aquí Para defenderme No Vas a defender A este tipo de situaciones No Sí Mira No nos podemos echar al agua De una vez Nunca Inteligencia, niño Además, Joel Es un caballero Bueno, ajá En fin Te cuento Joel ni habla Es un hombre respetuoso Entonces En serio Me hice novio de esta chama Y ella nunca había besado a nadie Y me tocó a mí ser La chama El instructor Y le hice lo mismo Que me habían hecho a mí No, no O sea, después fuimos novios Y la relación fue chévere Le hice lo mismo Que me había hecho La otra chica Cuando yo Así, tipo Y que ya va No lo estás haciendo bien Ay, marico No Tipo tutorial No No Está pasado Está pasado Está pasado Bueno, ajá Vamos a cambiar Tenía que contar la historia Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto Porque es demasiado terrible O sea No lo vamos a cortar No te pararía jamás Ok Bueno, pero yo les voy a contar Otra anécdota De una primera vez Que le pasa muchísimo A las mujeres Y que los hombres No saben Por algunas cosas Que nosotras vimos Como la primera vez Se viene lo bueno La primera vez Que te viene la menstruación No es tan bueno La primera vez Que a una adolescente Le viene la menstruación O que logra desarrollarse No siempre Bueno Yo creo que nunca es bonita Porque no es nada agradable Ver como te estás desangrando Y Y es totalmente terrible Entonces también He visto O he estado con varios chicos De que Uy no Le viene la menstruación O sea No Es algo totalmente normal Es un ciclo biológico Al contrario Los hombres Deberían saber mucho de eso De los ciclos hormonales De todo eso Porque De verdad Ayuda Pero mi primera vez ¿Ayuda en qué? Ayuda en muchas cosas Ayuda a entender Lo que pasa es que Ya va Ayuda a entender Ayuda a entender Los cambios de humor Ok Ayuda a entender Cuando las mujeres Están en un periodo fértil Ayuda a entender Muchísimas cosas De la anatomía De la mujer Y es muy importante Que ustedes lo sepan Porque bueno Eso Tiene que ver mucho Con la responsabilidad De la vida En pareja Pero mi primera vez Ahí va el cuento Mi primera vez Cuando vino a la menstruación Yo Me había comido Una caja de tamarindos O sea Yo tenía cólicos Y yo decía Dios mío ¿Quién me manda A comer una caja de tamarindos? Me purgué Fui como siete Me purgué Fui como siete veces al baño Cuando eso El dolor de estómago Veo Que estoy botando sangre Y digo Dios mío Se me reventó un riñón Se me reventó un riñón Yo dije Me morí Me morí Ya estoy subiendo al cielo Y que empezaste a ver Tus familiares muertos Y que ven Acércate Y yo santo Años Entonces Wow Para una mujer Es un proceso Que no tiene buena educación sexual Es un proceso traumático Porque Se imaginen Que yo pensé Que me iba a morir Me imagino Toda esa jovencita O si Tiene un hermanito pequeño O algo así Tú estás viendo Que tu hermanita Se está desangrando Dios mío ¿Qué está pasando? Entonces Es un proceso normal Pero eso lo vimos Todas las mujeres Y es nuestra primera vez Sí Es que de hecho Hay películas al respecto Hay una película Que se llama Carrie No sé si la han visto Es muy buena Al respecto Sobre la primera vez Que a la chica Le llega la menstruación Y eso Se burlan de ella Le hacen bullying Le empiezan a tirar Es muy buena película Se la recomiendo Pero también puede ser Cuando lo de la familia peluche Cuando a Vivi Le viene la menstruación Por primera vez Y le dieron una fiesta Con una torta Y él arroja Y tiene su primera menstruación O en la cultura indígena Que cuando a la mujer Le viene la menstruación Por primera vez Ellos tienen unos rituales Bastante complejos La encierran Le cortan el cabello Algo así No voy a meterme a profundidad Pero podemos investigar sobre eso Entonces En cada cultura Eso se vive diferente Y la encierran Exacto Entonces wow Es todo Se vive diferente Pero es la primera vez En la vida de una mujer Cuando eso pasa Y su cuerpo comienza a cambiar Y comienza a verse Mucho más mujer Si Y es como tú dices Es como que La primera vez de algo natural Natural Que le va a pasar A todas las mujeres Entonces Y también Es como que La perspectiva Lo que decías al principio De la perspectiva de los hombres Acerca de eso Que varía mucho Sin embargo Hay que verlo como algo natural Pero Por el tema de que es sangre De que de pronto Es un tema tabú Hay muchos hombres Como que Muchos hombres Hay muchas personas Que le tienen como Cierto Temor O cierto asco A la sangre Entonces eso también Ayuda a A reforzar Esos como tabúes Al respecto Entonces Por lo menos La primera vez Que los hombres Viven una erección Cuéntenme de eso Pero no Tú te estás yendo Muy muy lejos No Es algo No pero por qué Si eso es algo normal Eso le pasa a todos los hombres Que es algo normal Así como ella Contó su primera demuestración Que es la primera vez Que se te paró No te puedo hablar Cronológicamente Y decirte No mira No nos acordamos De eso Fue hace 15 años No 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 te puedo decir Pero la verdad O sea Que sentiste O cuando cambiaron La voz Cuando se empezaron A desarrollar Las mujeres se desarrollan Los hombres también No sé Es algo normal Cuál es el tabú Cuál es el miedo Que va a tener Pero es que Uno no tiene erecciones Desde los 13 años Las erecciones van desde Mucho más atrás Si Las erecciones Cuando uno está pequeño Niño también tiene erecciones Increíble Vieron Me están educando Las ganas de orinar Dan erección O sea ya saben Que a veces no es Y cuando hay problema Tenéis que sentarte Porque es como Hacé Es como María Tenéis que escuchar Ese cuento De Gisela y él No Porque Adolfo dice Verdad Que el clímax Es cuando uno Tiene mucho Ya vaya Es muy parecido a No Ya va Ya va No Primero Yo hice una pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre el clímax Y el orgasmo? Porque uno no sabe Si es lo mismo Que puede ser Póntil de vos No No Yo no lo Ya va Ya va Y la diferencia Es por lo menos Un ejemplo El clímax Cuando uno tiene Mucha que ir al baño El orgasmo Cuando yo no Cuando yo no Cuando yo no Cuando yo no Es el orgasmo Ya va Ya va Ya va Y yo le digo Bueno yo no tengo un clímax Porque todo el que Te voy a ir al baño Yo voy a tener el orgasmo Y cuando regreso del baño Ay ya tuve un orgasmo Pero ya va Tomás puede dar esa visión O sea Tomás La diferencia Entre llegar al clímax Y tener un orgasmo Ok Tienen a un casi médico aquí O sea Por supuesto Hay que aprovecharlo Claro Mira este Para mí El clímax Es Cuando Estamos a punto Como de llegar Al Al pico hormonal Pero para esto Tiene que Todo nuestro cuerpo Entra Todos los sistemas De nuestro cuerpo Entran en juego La respiración aumenta La sudoración La misma intensidad De uno En el movimiento Uno le pone Como más sazón Ahí Porque ya Ya Que ya Y que ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Si ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Entonces mira Este El orgasmo Es Sin duda Una liberación Literalmente Literalmente Del cuerpo Es algo normal Que te abarca Desde la punta del pelo Hasta la punta del dedo Así que Esa es básicamente Para mí La gran diferencia Exacto Que fue más o menos Lo que yo dije ayer Desde la ignorancia Porque ojo No lo he investigado Y tampoco Bueno Este Pero si es como Yo hacía la comparación Aunque Tal vez no sea comparable Pero yo creo que si Es como eso Cuando tú tienes muchas ganas De orinar Que está como que Necesitas Orinar Cuando ya orinas Que sientes como Es lo mismo Es muy parecido Pues ¿No? ¿Sí? Bueno sí La verdad La verdad La verdad Es que Sálvame por favor Tomá La verdad La verdad La verdad Es que teóricamente Este El sistema parasimpático Es el que Está encargado De la admisión Este Y también está encargado De la erección Hasta donde más recuerdo La verdad Hay que Se copia ese examen Siempre hay que repasar Un poquito por allí Este Entonces sí Hay sensaciones similares Porque este sistema nervioso Es el que está trabajando Y el que está actuando allí Ahí está Ya tienen Bueno ¿Qué es qué? Listo En tercer año Tomás Porque también le van a caer a Tomás Ay Dios Dios mío Tercer año de medicina En la universidad de Zulia Arroba Tomás JCP Ahí tiene pues Cualquier cosa Cualquier cosa También pueden escribir a mí Y yo les paso el número No hay ningún Con toda la confianza del mundo Con toda la confianza del mundo Yo soy la manager Ella es la Prox Bueno No Epa Cuidado Yo soy su amiga Amigues No, no, no Nada de amigues Eso suena así como Chiquito Y vos sois Yo no soy nada chiquita Nada Solamente en tamaño Pero tengo muchas ideas Bueno yo creo que Ya para terminar Dando como que la conclusión De las primeras veces En conclusión Siempre O sea no le tengan miedo A Innovar Se podría decir A descubrir cosas nuevas A experimentar A experimentar A experimentar Porque es algo normal Del ser humano La curiosidad creo que es algo normal En los individuos Entonces no hay que tener miedo Hay muchos tabús Sociales Hay mucha Desinformación Pero es importante Que acudamos siempre A la fuente primaria A la fuente más cercana Que es a nuestra familia Y que bueno Si no conseguimos ahí La información Busquemos en las escuelas En nuestro club de amigos Siempre con mucha cautela Con mucha protección Pero experimentando Experimentando Y descubriéndome Descubriendo el mundo Pero descubriéndome a mí también Que siento Que me gusta Que no me gusta Y quizás también A los familiares O a los padres Que no se escandalicen Por ciertas preguntas O ciertos temas Porque también pasa Cuando quizás un niño Que no tiene la edad Para preguntar ciertas cosas Pregunta La gente como que tiende A escandalizarse Los adultos ¿Qué dice el futuro doctor? No, la verdad Es que es bastante cierto Este De hecho Yo tengo un familiar Es un niño Tiene Dos años y medio Por allí Pero ya el niño Este Llama a sus partes Por su nombre No está como que El perificho No sé qué Sí La galletica Tal Llama todo por su nombre Pene Vagina y tal Obviamente Cuando este niño Entra al colegio Y Y encuentra a la maestra No doctor El profesor El pene No sé qué Y la profesora Se le van a seguir los ojos Pero debería ser normal Debería ser normal Que uno llame las cosas Por su nombre Y evitamos muchas Muchas confusiones Porque Se han visto muchos casos Que Se dice No mira Llega la niña al colegio Maestra Mi tío me agarró la galleta Y tú no vas a entender Tú vas a querer Que fuera galleta De no sé La Oreo Que ella dejó en la En la mesa Y el tío se la cogió Pero no Pero no estamos hablando de eso La niña no se está Resriendo de eso Exactamente Se me ocurre un chiste Pero no lo voy a hacer No Tus chistes son muy macos Entonces sí Hay que abrirnos un poco más En este tema Porque la verdad Es algo que va a ser inevitable Entonces es mejor que Dar por sentado De que uno le está dando A nuestros seres queridos Más pequeños Una información que es verídica Que es Necesaria Necesaria Y que es acorde A lo que Por ejemplo Acorde a su edad Y a su momento Porque tampoco es que Le vas a decir A un niño de 4 años Mira Todo Esto es la barrigo de techo Apréndetelo No No Así que Hay que saber llevar las cosas Y llevarnos por el camino De la verdad O sea En conclusión Niño de 4 años No pueden ver esto No 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 es acto Pero sí Totalmente de acuerdo Hay que prevenir El abuso sexual infantil Eso es otro de los temas Y eso solamente se hace Informando y empoderando A los niños Para que sepan hablar Para que sepan decir Qué les pasa Qué les duele Y Qué está pasando En su entorno En cualquier entorno Que tengamos Y yo creo que siempre Hay un momento Para una primera vez Y hay que esperar Que llegue el momento Adecuado Para tener la primera vez Que sea Como hoy Que conocí a Tomás Por primera vez Y con esto terminamos El episodio de hoy Chao pues Chao Chao